Después de varios días de estar hablando de pesca en la Copa Redcrest Estar echando mentiras, historias y mirando señuelos Y mirando otras personas pescando en el torneo Pues ya me pican las manos señores Tengo unos varios días de no pescar Me vine a uno de los lagos aquí cerca de mi casa Quiero probar unas cuantas cañas, unos cuantos señuelos Y asimismo también quiero probar unas nuevas adiciones Que le tenemos a la Tormenta 2.0 señores Ustedes ya saben que esa Tormenta ya la he tenido como 2, 3 años más o menos La original la compré como en el 2018 Esta la compré dos años después como en el 2000 Bueno, ustedes saben que soy muy malo para las matemáticas Finalmente pude agarrarle un motor EOCO totalmente eléctrico Es un 20 que es un equivalente a un 9.9 motor de gasolina Más o menos me mueve la Tormenta a 8 o 9 millas por hora Con dos personas totalmente equipados Y si voy yo solo sin mucho equipo Más o menos 12 millas por hora Y también otra cosa que tengo acá es el Lightwell Que esto me va a ayudar para los torneos Para mantener las lobinas vivas Para tener un poquito más de espacio Y no tener que andar una hielera aquí en medio del bote Ahorita en vez de la hielera Ando las baterías del motor ELCO Esa es esa caja que miran aquí de madera Por el momento lo tengo aquí Solo para ver cómo se mueve el bote Para probarlo con el motor y todo Ya una vez que yo me sienta bien a gusto Voy a ver si le encuentro un lugar más permanente a las baterías Este bote no tiene nada de madera Esta es la única madera que tiene Así que eventualmente se la vamos a quitar Estas dos baterías que le tengo a este bote Son de 48 voltios Van en línea Van unidas Y de 96 amperios Muchísimo poder Necesitamos para darle vida Y para darle poder a este bote Pero les digo vale la pena Especialmente en los torneos Y yendo a 9 millas por hora Vamos a hacer uno de los botes más rápidos En el circuito de torneos de Jumbot Que hacemos aquí Así que si señores Quédense conmigo Vamos a ver si capturamos unas cuantas lobinas Y en el proceso Pues probar el bote Probar el Lightwell Asegurar que todo esté trabajando bien El vivero Las pompas Todo eso Y pues les voy a estar explicando Unas cuantas cositas más Quédense conmigo Y nos vamos de pescar Bueno Llegamos a nuestro primer spot Solo quiero ver si miro algunas camas Aquí cerca de la orilla 55 la temperatura Todavía Está muy frío Todavía Y haciendo un backlash ¿Qué te parece? Chula Además Es frío Así como aquí Perfecto Para que las rovinas Hagan de sobe ¿Ya anda queriendo comer Las gallinas o qué? Acabo de agarrar Acabo de agarrarme uno Viejo Me diste la suerte Vos fíjate Imagínate El Franklin De la suerte Dale viejo Ahorita hablamos ¿Oíste? Dale pues Fíjate Bueno pues Primera señores El Franklin Me dio la suerte Mucho más fuerte De lo que pensé que estaba Chulada La vamos a pesar Quería meter una o dos al vivero Pero estas Bueno No está desobando La podemos meter al vivero Bueno Primera de la mañana Señores Con un shaky head Primer tiro que hice Con esta lombricita Te dije o no te dije Viejo Que es la lombriz matona Le voy a dar un poquito De oxígeno Epa Mi bote se me está yendo Espérame Ok Miren esto señores Lindita Le voy a dar un poquito De oxígeno Y la vamos a pesar Pensé que la temperatura De agua iba a estar Más caliente Así que estas lovinas Todavía no están desobando No tengo problema Con llevarme Unas cuantas En el vivero Solo para asegurarme Que el vivero Esté trabajando bien Si estuvieran desobando Entonces las tiraría De regreso Pero pues 55 grados No creo que estén desobando Vamos a meterla aquí Está funcionando Todo está bien Acá atrás Están las conexiones Ahí el Miguel Me le hizo todo un panel Para llenarla de agua Y también Hacerle Un Recycle Donde Las esté oxigenando Cada rato Y acá está el timer Las podemos poner Que se encienda Cada minuto Cada 3 minutos Y cada 7 minutos Y esta pesa 2 62 Le ponemos Número 1 Esa no la molesta Ahí se queda Y eventualmente Vamos a llenar Todos los números Hasta el 5 Lo quedó En el 1 2 62 Una vez que llene Las 5 Y saque La sexta La misma Peso Me va a decir Cuál es más chica De la que acabo De sacar Si hay una Que es más chica Y entonces voy a sacar Esta lobina Muy buen sistema Para no perder Tanto tiempo Ahí anda nadando Wow Nunca le había metido Una lobina Tan grande Tan grande Viejo Él cambia Unos 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 ¿Qué? Unos está perfecto aquí para que hagan nido, mire esos stumps, se me hace que van a estar más lentas más de jertbait que de jertbait chiquita chiquitita, como que ya se empiezan a activar, primera captura para el 1.5 el KBD pero a veces las chiquititas vienen y te hacen el día bueno, ya va mejorando ya va mejorando la cosa, ya vamos para el lugar correcto, hacia arriba acabamos de mirar una como de 3 libras acá, que se ve muy buena creo que está como anidando, esta no la vamos a pesar pero está bien bonita, gordita no quería pescar esto acá, veníamos dando la vuelta de repente paro el bote aquí porque sale como una punta y muy cerquita a la orilla, estamos muy cerca y está como a 29 pies muchas de las lobinas usan canales profundos para entrar en estos pockets pequeñitos para desovar, les gusta tener aguas profundas bien rápido o súper cerca de donde ellas desovan así que está perfecto esto vamos a ver si podemos pescar un poquito acá vamos con ese con el día de mi amigo KBD como que presiento que este va a hacer travesuras me he querido tirar un pedo viejo desde hace rato pero estoy tomando un té chino que me dio mi esposa y ese te afloja un poquito entonces yo digo no hombre mi arriesgo y me meto al agua a lavar o lo libero y todo va a estar mucho mejor pero ahí anda de arriba hacia abajo viejo estoy viendo unas benditas carpas gigantescas bro oh my god, venga a ver no te muevas mucho y ponte la mente y ahí atrás como que hay unas también no sé qué será y atrás no, no son lovinas son carpas oh, lovinas 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 si eran lovinas despacito si eran lovinas unas eran lovinas otras eran cartas y si la tengo no, 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 no la de atrás a la que le tiré si eran lovinas ahí viene, ahí viene, ahí viene muy buena no te vayas por favor vente, vente, vente otra de dos libras nada más que esta la voy a tener que ayudar rapidito gordita literalmente media hora antes de irnos señores no nos ha ido tan bien que digamos pero pues dos lovinas de muy buen tamaño unas cuantas chiquitinas temperatura de agua todavía muy fría pero ahí estamos vamos a pesarla esta está de no me vas a creer viejo 260 también igualita a su amiga 260 llevamos dos de dos dos libras y media esos de aquí se ven como a veces y ahí vamos más para arriba mira vamos más profundo y más para arriba a veces están aquí mira 17 pies esa es una chulada 15 pies papá para pasarle una sombrilla ahí toma bueno ahorita estamos a 65 pies de profundidad pero aquí enfrente hay unas piedras que suben como a 15 pies de profundidad ya literalmente nos quedan como 10 minutos para irnos estamos arriba de tiempo ya sinceramente esta es la mera hora buena apenas son como las 5 y media pero este lugar lo cierran a las 6 así que vamos a tener que seguir la regla bueno señores rápido vamos a hacer la despedida les quiero mostrar el Iwell las lobinas las mantuvo vivitas casi todo el día la primera que metimos la metimos hace como unas 6-7 horas más o menos miren que chulada del Iwell ahí están las dos super super tranquilitas esto me gusta porque las puedes sacar así tranquila tranquila super vivita esta fue la número 2 la que sacamos de último ahí está chulada de lobinas aquí está wow gemelitas epa ahí están chulada de lobinas señores miren eso aquí va la primera la trajimos para su nuevo hogar y esta está super agresiva super vivita adiós bueno señores espero les haya gustado el video de hoy por favor regalenme un like dígame que más quieren mirar con este bote con este motor estamos a punto de ponerle un nuevo trolling motor apenas empieza lo bueno apenas viene la primavera 55 llegó hasta 59 grados la temperatura de agua así que estamos justamente en ese punto donde las cosas se van a poner buenísimas muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en la próxima chau 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 chau